A la vida que pasa, a la vida que pasa, quiero conmigo estar Pago de la mano, como dos enamorados, junto a la eternidad Así caminaremos, juntos contemplaremos, calles de oro, mar de cristal Al cual para todo eso, con un gozo inmenso, mi alma te alabará Que gozo puedes estar, en tu gloria, mi Jesús Y por siempre, y para siempre, mi alma te alabará ¡Voy por siempre!